Ese partido pensado que un triunfo le puede dar realmente una gran ventaja en la carrera por la cuarta plaza porque mañana también un parte del mérito seguramente de la firmeza que ha mostrado ese chico El hombre que quería hacer daño, la pelota por el costado la tiene Santón La está pidiendo el gran capitán, sin embargo cambia con... Y Maicon se la regresa Santón, jugando de costado a costado con mucha tranquilidad el Inter, los primeros minutos El que la recibe es Snyder Snyder, board interno, ahí está llegando Santón, David de Santón El joven que sueña con el Mundial, David de Santón, miglacio que lomar interno, centro de zurda La pelota que hace una buena curva, arriba el cabezazo de Santón De frente quien le da la primera vuelta contra el Inter aparece, el uruguayo Yo decía que nervoso debe estar, porque Palermo no empezó con ese mismo ritmo que está mostrando ahora Se empieza con el respeto Lo que quiere decir la personalidad, yo te decía que al comienzo Inter mostró una enorme personalidad Agarró la rienda, no la sube Se busca, que lleva la pelota con elegancia, Stankovic Lo termina eliminando, pero metió bien el cuerpo, mucho mejor David de Santón Lo desairó, pero después le regaló la pelota a Miccoli Y se viene Fabricio, se recuperaba Santón con falta para mi gusto Llega el lateral izquierdo, board interno, tira el centro, plata arriba, cabrón y se pasó La saca Santón, no llegó a Miccoli En el rebote que va reventando, la pelota va cayendo en territorio De Santón, que dominó, la puso que se muestra allí en el Inter Santón que saca la posibilidad de proyectarse por la banda izquierda Miglacho el que lo marca, Milito el que recibe Uno, estamos ampliamente por arriba del gol cada dos partidos Que es lo normal en lo grande delante Un 0.50, Messi, compañía Santón Santón, centro, board interno, Simplicio, media altura a la base Celsi Que dijo que respetaba mucho y que era un sitio lleno de amigos Pero terminó ganando, viste Santón Davide que limpió el camino, llegó al fondo Tenta al centro, sí, lo intentó y lo sacó Bobo estaba atento También hubo mucho Santón La tira larga, bien Santón, gran dominio Pio de frente Pastore, Santón que no lo deja avanzar Javier Pastore, Pastore puede eliminar, es hábil La quiso sacar, Stengovich, se la sacó la pelota al interior Colombia, Alicia Y obviamente el gran Tomás Henao Viendo el partido, siguiendo las incidencias Tomás Henao enamorado del Inter La pelota la tiene Santón Por abajo Milito Snyder Santón ¿Qué hace Santón? ¿La quiere levantar? No, prefiere tocar por abajo Snyder apareciendo Engancha, la marca es de Nocherino Por el costado otra vez Davide Santón Inglacio el que marca la pelota a media altura Aquí hay el con la Más ataque También es un jugador Que puede contribuir Los entrenadores tienen que decidir Que pretenden En la media hora que falta del partido David Santón que va a llegar Y Glacio en la marca Ese algo acabó perdiéndolo Lo que pasa que obvio que Mourinho psicológicamente sabe que con el empate Uno por uno Y ataca el Inter Y la tiene Santón Y la pisa y amaga Y se va en diagonal Busca para el perfil derecho El menos hábil Pase lindo Le pegó por encima Cambiazo Yo creo que se aleja En la punta de la tabla de goleadores Y se mantienen Las parejas De estos dos equipos Udinese e Inter Igualados Con 29 Bueno Quizás Esta vez